En el concierto sinfónico 9 de la temporada 2020-2021 de la Orquesta y Coro Nacionales de España nos vamos a trasladar a un paraje natural gracias a la música de la Sinfonía número 6 de Beethoven Pastoral y también tendremos la oportunidad de escuchar cómo suena una de las obras filosóficas más importantes de la historia de la humanidad, El banquete de Platón. Leonard Bernstein es uno de los músicos más conocidos y polifacéticos de la segunda mitad del siglo XX. Como pianista destacó en sus interpretaciones de composiciones de Gerswin y Ravel. También como director de orquesta ha sido muy polémica su manera de dirigir con muchos movimientos y muy exagerados, pero tiene realmente interpretaciones brillantes y esplendorosas con las mejores orquestas internacionales del mundo y especialmente con los muchos años en los que dirigió la Orquesta Sinfónica de Nueva York. También como compositor tiene reservado un podio en la historia de la música muy interesante precisamente por la mezcla que hace de aquellas músicas y elementos musicales más académicos con aquello más urbano y popular como la música jazz. Son muy destacables sus tres sinfonías y también esta serenata, aunque la fama mundial le llegó gracias a la música de Wet's Side Story. Es también muy interesante todo lo que hizo como docente, no hay más que ver esas charlas que dejó grabadas para la Universidad de Harvard y como divulgador musical es el divulgador al que todos queremos parecernos y es que entró en miles de hogares gracias a la televisión para enseñarles a conocer y a disfrutar de la música sinfónica. Bernstein compuso esta serenata para violín y orquesta en 1954 por encargo de los filántropos Sergei y Natalie Kusevitsky. La obra fue estrenada por el violinista Isaac Stern a quien además Bernstein dedicó la obra. Aunque se titula serenata, está considerado un auténtico concierto para violín y orquesta por las exigencias que tiene el solista y también por el diálogo que se establece entre la orquesta y el violín. Está dividida en cinco movimientos y Bernstein trató de representar a siete de los filósofos que Platón hizo hablar en el banquete. Bernstein se inspira en cada uno de los movimientos en algunos de los diálogos que aparecen en este libro. Por ejemplo, en el primer movimiento, Fedro, que es quien abre el simposio, habla de una forma muy lírica de Eros y esto queda reflejado en la música a través de un solo de violín. Después en este movimiento aparece Pausanias que es el personaje que nos habla de la dualidad entre amar y ser amado y Bernstein deja el reflejo de esto a través de un diálogo absolutamente impresionante entre el violín y la orquesta. En el último movimiento lo que vamos a hacer es hacer es hacer un ejercicio de la orquesta. Lo que vamos a escuchar es esa explicación que hace Sócrates del amor a través de la experiencia que él tuvo en su juventud con la vidente Diotima. Y en este movimiento vamos a poder percibir cómo Diotima le explicó a Sócrates que la bondad, la belleza y el amor no son valores absolutos y también tienen su lado oscuro. Por eso la música se inicia de una manera mucho más nocturna, mucho más pesada, como podemos escuchar aquí. Diotima le explicó a Sócrates. Habitualmente todos pensamos en Beethoven como un artista malhumano. enamorado, vehemente, pero sin embargo en sus escritos y también en su legado musical podemos descubrir a una persona que era atenta, cariñosa, respetuosa con aquellos a los que quería y por momentos feliz. Precisamente sus máximos momentos de felicidad están unidos a sus estancias en el campo y en uno de estos en 1808 escribió esta sinfonía número 6 subtitulada pastoral. Es una obra que está inspirada en una sinfonía anterior escrita en 1784 por Justin Heinrich Neck y titulada Retrato musical de la naturaleza o Gran sinfonía. En las dos obras podemos ver reflejado lo mismo, el campo, arroyos, pájaros, tormenta, momentos de júbilo también entre las personas que viven en ese lugar. Sin embargo Beethoven, a pesar de que puso subtítulos en cada uno de los movimientos, dijo e insistió muchísimo en que él no quería hacer un dibujo, una pintura de sonidos, sino que lo que quería era evocar en cada uno de nosotros los sentimientos que nosotros mismos tenemos de nuestras experiencias en el campo. No obstante reflejó con bastante exactitud su propia experiencia. De hecho en el segundo movimiento vamos a poder escuchar el rumor del arroyo en las cuerdas y tres pájaros diferentes. Un ruiseñor en la flauta, una codorniz en el oboe y un cuclillo en el clarinete. No obstante reflejó con bastante exactitud su propia experiencia. Un ruiseñor en la En el cuarto movimiento también evoca una tormenta. En música este efecto tiene una larga tradición, no hay más que pensar en las tormentas que aparecen en los cuatro conciertos de las estaciones de Vivaldi. Sin embargo en Beethoven alcanzan una expresividad muchísimo mayor. En este movimiento vamos a poder percibir cómo se prepara la tormenta, cómo se desata de una forma muy muy fuerte y después cómo se va alejando. ¡Gracias! Los movimientos tercero, cuarto y quinto se tocan de manera continuada. Es algo que en música se llama sin solución de continuidad. Y es una forma muy interesante en la que Beethoven viene a decirnos que la música, igual que la naturaleza, debe fluir. Por eso en el tercer movimiento nos vamos a encontrar con una música que nos explica que la naturaleza nos brinda un espacio para las celebraciones. En el cuarto movimiento también la música va a explicar toda esa fuerza que tiene la tormenta, una tormenta extraordinariamente potente. Y en el quinto movimiento Beethoven nos invita a celebrar la vida y la naturaleza y a ser agradecidos con ella. La relación de Beethoven con la naturaleza no era solamente de disfrute y de pasar momentos relajados y de felicidad en el campo. Se sabe que trató de comprender los fenómenos naturales, así como la fauna y la flora. De hecho, los pájaros quedan reflejados en muchas de sus sinfonías. Es muy probable que Beethoven encontrara en esta comprensión de la naturaleza una fuerza para seguir enganchado a la vida.